Linda, linda la actuación, Julio. ¿Por decir? Sí, festejando los 15 de Tierra Gaucha. Sí, realmente, los 15 años de Tierra Gaucha. Como te decía hoy, no hay mal que por hoy no venga. Un domingo maravilloso, hermoso, aquí en el Paraisal del amigo Alcides Chaparro. Sí, yo creo que todo se ha dado porque la gente también está disfrutando de la fiesta. Terrible. Hermosa fiesta, maravillosa. Cuando vinimos, veníamos con el muchacho. ¡Uh, qué gran cantidad de gente! ¡Qué fiestón! Realmente te felicito y te agradezco de corazón, te lo digo, Colo. De corazón te agradezco en este nuevo tiempo con la música, siempre defendiendo la música de la provincia de Entre Ríos, después de esta desvinculación, pero nunca jamás me pienso desvincular. Soy, tengo ese amor a la Entre Ríos y, bueno, gracias siempre a la vida y gracias le doy al Señor. Después de tanto rigor y haber perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Julio, hoy tu primera actuación como solista. Gracias por eso mismo, era un momento muy especial. Gracias, Colo. Y lo hiciste en los 15 años de Tierra Gaucha. En los 15 años de Tierra Gaucha, con 36 años, casi con 36 años de estar junto a los del Igualesano. Bueno, muchas gracias por pedir, por elegir este día para hacerlo. No, por favor, el agradecimiento es mío infinitamente. No me voy a olvidar nunca del 17 de septiembre del 2023. Gracias, Julio. Gracias a vos, Colo. Un abrazo. ¡Buenos días, coveringras. Gracias a vos, Monge.